Muy bien, y damos paso a la entrevista ahora con Luis Felipe Tillería, candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Avanza. Luis Felipe, buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a Noticias. Luis Felipe, lo escuchamos. Buenos días. Bienvenido. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, primero que nada, pues, un saludo muy grande a nuestros compatriotas que nos ven y nos escuchan desde Italia, España, Inglaterra, Estados Unidos, desde el resto de Latinoamérica. Es un placer estar aquí, especialmente saludando a mi familia y la dirigencia que tenemos en Guayaquil. Un gusto, Luis Felipe, que esté con nosotros también aquí en Noticias. Cuéntenos, ¿no?, para que, sobre todo, y lo conozca la ciudadanía, un candidato que se presentó, ¿no?, como un migrante que al inicio sufrió, pero que triunfó en el exterior, quiere ahora llegar a ser presidente del Ecuador. Sí, bueno, antes de emigrar fui, por segunda vez, fui profesor universitario en la Universidad Católica de Guayaquil, con lo cual, pues, es grato estar también aquí presente, ya que siempre extrañaré esas aulas universitarias. Después me gustó estudiar bastante. Llegué a hacer, eventualmente, cuatro maestrías. Así que la academia, pues, es algo que siempre me ha apasionado. Y creo que necesito una reforma muy puntual en Ecuador para que nosotros comencemos a estar entre las mejores universidades del mundo. No solamente que tres de las diez sean universidades inglesas, sino que queremos también las ecuatorianas que estén entre las mejores. Un saludo aquí. Y definitivamente que esta historia de migrantes no solamente es grande porque Luis Felipe Tillería, de alguna manera, pues, ha alcanzado sus sueños, sino que representa una historia mucho más grande, la historia de ya cerca de tres millones de ecuatorianos, es decir, de uno de cada familia ecuatoriana, que ha salido del exterior y ha podido desde el exterior, pese a fuerza y sacrificio, sacar a sus familias adelante y, hoy por hoy, enviar más de 5.500 millones de dólares en remesos, que también ayudan a que los ecuatorianos no solo dinamicen la economía, sino que también puedan cumplir sus sueños. Con lo cual, nosotros ahora queremos dar un paso mucho más adelante. Queremos que ahora sean los migrantes los que nos cuenten cómo fue la vida en el primer mundo, cómo pueden competir los ecuatorianos en un primer mundo y cómo, en base de su esfuerzo y sacrificio, logran salir adelante sin necesidad de tener un papá que tuvo plata, sin necesidad de tener palanca, logran salir adelante y ganarle día a día los empleos a muchísimos competidores del mundo entero. Creo que mucho podemos aprender los ecuatorianos de esos migrantes del primer mundo, especialmente en darle la vuelta a la tortilla, en no tratar a los políticos como grandes reyes, sino más bien en que podamos explotar a nuestra clase política. Ahora, ¿cómo se va a lograr eso y que esos mismos migrantes jóvenes que no tienen o pierden oportunidades en Ecuador quieran regresar a este país con un caos en distintas áreas, en distintos sectores, Luis Felipe? Y esto lo menciono también por su post, que menciona que usted quisiera que la política en Ecuador se parezca un poco más a la de Reino Unido. Eso no se logra en cuatro años ni en 20 años, Luis Felipe. Creo que estamos conscientes de aquello. Bueno, yo sí tengo mucha esperanza de que se logre mucho más rápido que cuatro años. Nosotros necesitamos comenzar a tomar el poder como ciudadanos y eso se logra con una nueva constitución, por ejemplo. Eso nosotros lo tendríamos listo básicamente en un año. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Qué reformas nosotros planteamos constitucionalmente? Queremos una constitución que no sea una camisa de fuerza al sector productivo. Queremos una constitución que se adapte mucho mejor al Ecuador del primer mundo que nosotros queremos construir, en donde la iniciativa privada sea la que empuja la economía ecuatoriana, que impulse también la sociedad. Los grandes inventos de la historia de la humanidad han venido por parte de la empresa privada. Nosotros creemos que una constitución que garantice la intervención estatal fuerte, que esté muy presente, pero limitada a cuatro funciones, seguridad, justicia, educación y el bienestar social, que incluye pensiones jubilares y que incluye salud. Después de eso, nosotros creemos que el resto tiene que estar en manos privadas, precisamente para que sea el mercado el que le da una ventaja competitiva a todos nuestros productores. Lamentablemente hoy es el Estado el que le amarra los pies y le amarra las manos a nuestro sector productivo y por eso con tantos impuestos dejamos de ser competitivos. La gente le echa la culpa a la dolarización, que tenemos una moneda cara. No, el problema es que no hemos tenido los beneficios de tener una moneda estable, como por ejemplo bajas tasas de interés. Precisamente por ese sistema estatista que ha hecho un pacto mercantilista en el cual el estatismo reparte el naipe y una derecha cobarde, argollera y corrupta ha abierto el guante como un catcher, así como en el béisbol, para coger los contratos estatales o para coger cualquier beneficio, cualquier prebenda que han tenido ciertos grupos de poder. Nosotros queremos terminar con eso y eso no se hace en cuatro años, se hace antes. Luis Felipe Atillería, usted se considera, se clasifica como de izquierda, de centro, de centro-derecha, para conocerlo un poco más. Mire que eso en Ecuador, izquierda-derecha, bueno, eso cayó con el muro de Berlín. Yo creo que la gente se dio cuenta de qué lado, a qué lado huyó la gente, que estaba pues bajo el socialismo, bajo la opresión, bajo la falta de libertad. Nosotros somos liberales clásicos. ¿Con qué se come eso? Para muchos que muchas veces confunden con ser libertario o liberales, el liberalismo clásico cree en el Estado. El Estado tiene que estar presente y tiene que ser muy fuerte y muy activo, cosa que no pasa en Ecuador. Tiene que ser muy activo pero limitado a cuatro funciones, como las mencioné, seguridad, justicia, educación y el bienestar social, que incluye pensiones, jubilares y salud. Ahí tiene que estar el Estado. No haciendo negocios, o peor aún, negociado en el sector eléctrico. Escuchaba una ministra diciendo, gracias a Dios, un gobierno socialista como el de Colombia, que tiene actores privados en la generación eléctrica, nos va a vender electricidad. Mendigándole a los socialistas. Imagínense a qué hemos llegado. Lo lamentable de esta elección es que tenemos 15 candidaturas que tratan de defender el mismo sistema estatista. El mismo sistema. Somos la única candidatura que viene a resetear el sistema, a cambiar las reglas del juego, donde los ciudadanos cojamos más poder y le reduzcamos el poder a los políticos, a resetear el sistema y que se vayan todos. Que se vayan todos y solo se queden los honestos. Por ejemplo, nosotros pensamos que ese sistema estatista que ha sumido a Ecuador en la oscuridad pudiese ser reemplazado por la iniciativa privada. Nosotros tenemos la capacidad como país de generar 10 diferentes tipos de energía. No tenemos que después de 45 años seguir rezando para que llueva. Hay que darle gracias a Dios, por supuesto, por la vida, por la salud, por la familia, por el amor de la familia. Pero no podemos seguir rezando para que llueva. Nosotros tenemos el potencial de tener energía solar en toda la costa ecuatoriana, garantizadas 12 horas de sol al día. Vamos a hablar de eso. No es como en otros países. Vamos a hablar de eso. Y antes de darle paso ya a mi compañera Stephanie Granja, que comparte también esta entrevista. El manejo del presupuesto del Estado ecuatoriano ha sido altamente cuestionado por un manejo opaco, por el abultamiento también, gobierno tras gobierno de la planilla estatal. ¿Qué acciones concretas se van a tomar para asegurar esa eficiencia de la gestión presupuestaria que tanta hace falta también al país? El dinero que siempre falta. Bueno, lo primero es que vamos a resentir el sistema. Se van todos. Solo se quedan los honestos. Esta va a ser la oportunidad para los ciudadanos de bien, el ciudadano común y corriente, que se ha esforzado estudiando y que muchas veces lo despidieron hace un par de años o que muchas veces no ha encontrado un empleo. Esta es la oportunidad para las personas que no tienen palanca, los que no tienen padrino, van a poder entrar al servicio público y lo van a tener que hacer con mucha eficiencia y lo van a tener que hacer con muchísima honestidad. Si no, también se van todos. Solo se quedan los honestos. En pocos días vamos a lanzar nuestra página web en donde comenzaremos a receptar los currículos desde ahora porque nosotros queremos comenzar a trabajar desde el primer día de nuestro gobierno y para ello necesitamos gente capaz, competente y necesitamos gente honesta también. Nosotros pensamos, por ejemplo, ser el primer país del mundo en tener la Secretaría de la Inteligencia Artificial. Hay muchísimos procesos que nosotros podemos optimizar con el uso de la inteligencia artificial para achicar el tamaño del Estado, quedarnos con un Estado lo suficientemente grande y presente para garantizar salud, educación, seguridad y justicia. El resto irá a manos de los privados y a los bolsillos de todos los ecuatorianos. Vamos a devolver las empresas públicas, las vamos a convertir en acciones y cada acción estará en los bolsillos de los ecuatorianos. Es la primera vez que una candidatura ha dicho esto desde la campaña y desde el gobierno haremos lo mismo. Lamentablemente en este país, como usted decía, izquierda y derecha. Aquí no ha habido izquierda. Aquí han habido gente que lo ha hecho por la izquierda y tampoco ha habido derecha. Aquí han habido oportunistas, empresarios que han puesto el guante como catcher para que les caiga algún contratito del estatismo. Bien, 8 de la mañana y 15 minutos. Buenos días, candidato Tillería. Le saluda Estefán Granja. Gracias por su tiempo y por acompañarnos. Es un placer estar aquí. Un gusto volver, por lo menos vía virtual, a las aulas de la Universidad Católica. Así es. Y bueno, pasando al tema de la crisis energética. Ecuador esta semana tiene apagones de ocho horas y según el Ministerio de Energía y Minas, esta decisión fue tomada por las condiciones hidrológicas y también por la compra de energía a Colombia. En ese sentido, ¿qué otras soluciones a corto y largo plazo propone Avanza para esta crisis? Bueno, a largo plazo, la solución es abrazar las ideas de la libertad. Nosotros tenemos un país que tiene capacidad de generar energía solar. ¿Qué pecado es que el día de mañana, pues un grupo de estudiantes de la Universidad Católica, un grupo de jubilados también, profesores de la Universidad Católica, y un grupo de inversionistas logren ponerse de acuerdo, poner a trabajar por ahí 30 hectáreas que alguien tenga vacías y decir, bueno, aquí vamos a instalar 30 hectáreas de paneles solares y distribuirle esa electricidad a la aldea o a la comunidad que tienen al lado de esas hectáreas. ¿Qué pecado es que ustedes inviertan en la energía? Ustedes mismos la distribuyen. Sacaríamos a esa comunidad de los apagones y comenzaría, pues, a generar movimiento económico. Y lo interesante de este modelo es que no solamente tiene que limitarse a 30 hectáreas a energía solar, pueden haber miles de hectáreas de energía solar y también pueden competir para evitar cualquier abuso con una empresa francesa que decida llenar la cordillera de los Andes de energía eólica o con una empresa islandesa que decida utilizar nuestros volcanes, nuestros más de 84 volcanes aptos de los cuales pudiésemos generar energía geotérmica y aprovechar ese calor de los volcanes para la generación eléctrica. ¿O por qué no utilizar nuestro uranio que está en la cordillera del Cóndor y generar energía nuclear? Que venga una empresa surcoreana. Ellos inviertan en su central nuclear, ellos distribuyen la energía, ellos cobren su platita y que la gente tenga la capacidad de decidir si es que quiere la energía solar de los alumnos de la Católica o si es que quiere el gas del Golfo o si quiere hidroeléctricas estatales o si es que quiere otras hidroeléctricas canadienses, por ejemplo, o si es que quiere energía nuclear, energía geotérmica y todos los diferentes tipos de energía que nosotros pudiésemos tener. El gran problema aquí no es que no tengamos un país bendito que tiene 10 diferentes fuentes de energía. El gran problema es que nosotros hemos tenido un sistema estatista que ha tratado de secuestrar el sistema eléctrico y le ha puesto un nombre bonito, le ha puesto sector estratégico para que nadie venga a tratar de competirle en ese sector. Lo ha secuestrado de tal manera que hoy no tenemos luz. Han sido tan ineficientes que no han podido invertir, no han podido sacar ganancias de un sector clave y lamentablemente hoy no tenemos luz. Ha sido, como lo llamo yo, la bestia del hortelano. Candidato, usted menciona soluciones a largo plazo, pero algo inmediato, ¿cuál sería? De inmediato, sí. Volvemos a las ideas de la libertad. Nosotros pensamos que el día de mañana las familias pueden comenzar libremente a importar paneles solares que son mucho más amigables con el medio ambiente que los generadores que normalmente la gente rápidamente trata de obtener. Un kit de energía solar fácilmente estaría entre los 2.000 y 2.500 dólares. Es decir, si nosotros tuviésemos una garantía gubernamental, que es lo que nosotros pensamos hacer desde el primer día que lleguemos al gobierno, una garantía gubernamental. Ni siquiera el Estado va a poner plata. Que sea la banca privada la que puede dar estos préstamos a bajo interés, idealmente. De eso se tratan los convenios para que cualquier ciudadano que tenga una casa y quiera poner paneles solares en su casa lo pueda hacer y tenga la garantía estatal. De esa manera, esa familia dejará de ser parte del problema. Ya no tendrá apagones. Ya no necesitamos proveerle lujo a esa familia. Y más bien, algo de excedente tendrá para la red. Aunque sea un kilovatio, comenzará a ser parte de la solución. Y eso se puede hacer si es que el Estado se olvida de tratar de meterle las manos al bolsillo a esa familia. Porque esa familia ya no le va a permitir los negociados en Senel. Esa familia ya no va a estar engrosando las planillas de Senel, donde muchas veces hemos escuchado que gente gana hasta 15.000 dólares mensuales. No. Esto se acabará porque la gente tendrá acceso a generar su propia energía y eventualmente a largo plazo a elegir entre diferentes fuentes de energía. Bien. Ocho de la mañana y 20 minutos pasando a otro tema, las relaciones con Estados Unidos. Desde el año 2017, los gobiernos ecuatorianos se han encargado de consolidar la cooperación con este país, especialmente en temas de seguridad. Y debido también a la crisis que atraviesa Ecuador y que nos ha convertido en uno de los más violentos en Latinoamérica. En el caso de asumir la presidencia, ¿de qué forma mantendrá y fortalecerá las relaciones con Estados Unidos? Bueno, definitivamente que aparte de felicitar la elección del presidente Trump, yo creo que se vienen cosas buenas para Latinoamérica. Se viene una época de libertad y se viene una época de buena cooperación mutua. Nosotros no queremos que nuestros ecuatorianos sigan migrando. Nosotros queremos más bien hacer las reformas que hizo el primer mundo cuando no era primer mundo para que el primer mundo esté aquí. Todas las reformas que nosotros queremos implementar, la razón por la que ahora voy a ver a mis hijos crecer por WhatsApp, serán para hacer esas reformas que hizo el primer mundo cuando no era primer mundo, para que las oportunidades estén en Ecuador y la gente no tenga que emigrar. Parte de esas reformas también incluyen el plan de artillería contra la delincuencia. Ese plan de artillería contra la delincuencia tiene cinco ejes en los cuales le vamos a dar una guerra frontal, guerra al crimen organizado. Y uno de esos cinco pilares incluye definitivamente el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con varios países del mismo. No solamente con Estados Unidos. Definitivamente que mucho tenemos que aprender de Estados Unidos especialmente en el tema tecnológico. Pero no solo que Estados Unidos es uno de los principales damnificados del envío de drogas. También lo es, por ejemplo, el Reino de Bélgica, Reino Unido, España, Italia. Y también pudiésemos tener buenas relaciones con Corea del Sur, con Israel, que en cuestión de defensa pues tienen mucho que enseñarnos. Y entre varios ejércitos del mundo vamos a darle la guerra frontal al crimen organizado. Nosotros queremos, como eje quinto de nuestro plan de artillería contra la delincuencia, llevar a un funcionario subirlo a un nivel de un co-canciller militar para que recorra el mundo hablando con diferentes cancilleres y llegando a acuerdos con todos los ejércitos del mundo para que entre 20, 30 ejércitos nosotros podamos derrotar rápidamente al crimen organizado. Luis Felipe, también relaciones internacionales, hablando un poco de geopolítica, con China, con la misma Rusia, ¿cómo va a ser en el gobierno de Luis Felipe Atillería estas relaciones también internacionales? No solamente con Rusia, con China, sino que también con Turquía. Nosotros sabemos que muchos tienen que enseñarnos en cuestión de ser eficientes tecnológicamente en materia de defensa. Muchas veces hay ciertas, cierto tipo de armamento que nos puede ayudar en la lucha contra el crimen organizado que es más barato en Turquía o en China, en Rusia, en Estados Unidos. En ese sentido nosotros queremos cooperar con todos los países del mundo. Afortunadamente calculamos nosotros que antes de que sea nuestra posesión estaremos viendo la paz entre Rusia y Ucrania. Yo creo que esa guerra no tuvo que haber existido. Espero que puedan sentarse y llegar a un acuerdo y que esta transición hacia el nuevo gobierno americano sea una transición también para la paz en Europa del Este y, ¿por qué no, también en Oriente Médico? Creo que se vienen días en donde va a reinar la paz y serán las oportunidades para que nosotros comencemos a alcanzar esos acuerdos en materia de lucha contra el crimen organizado y otros acuerdos también en materia de movilidad laboral, en materia de inversiones y en materia definitivamente de comercio. Nosotros siempre abrazaremos el libre comercio y las ideas de la libertad. Usted dice que vienen días de paz en el mundo. En todo caso, Donald Trump ha nombrado secretario de Estado a Marco Rubio y ha tenido sus palabras más, menos para los gobiernos de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, hablando de narcodictadura de Maduro, de régimen criminal, enemigo de Estados Unidos también a los cubanos y a Nicaragua como un centro de migración masiva y legal. Así no reina la paz, Luis Felipe. Bueno, yo entiendo que el señor Trump tiene sus métodos y tiene su retórica. Lo que nos dicen las estadísticas es que ha sido el único gobierno en los últimos 60 años en no tener ninguna guerra, en no iniciar ningún conflicto armado. En todo caso, no podemos decir que en Venezuela gobierna la paz. Si es que hay un gobierno que quiere ser duro contra una dictadura, tiene que ser duro. La paz no solamente significa apagar las voces de los que piensan diferente. Yo entiendo que mucho estatismo nos ha llevado a pensar de que un dictador suelo es una solución, pero no. Yo creo que la libertad siempre nos comenzará a guiar hacia el centero del progreso. Los países que han salido adelante han salido adelante cuando se enmarcan dentro de un estado de derecho y dentro de la paz. Entiendo que hoy por hoy tienen que estar poniendo las barbas en remojo todos los países con gobiernos dictatoriales. Y yo celebro eso. Se vienen tiempos de paz incluso para esos ciudadanos. En todo caso, a la gente no le interesa tanto qué es lo que va a pasar en Estados Unidos. Las elecciones ya pasaron, tenemos un nuevo presidente y ahora el enfoque que tenemos que tener es cómo garantizamos la paz en Ecuador en donde hay 15 personas que mueren al día. Y eso lo lograremos no solamente con los acuerdos internacionales que tenemos en el plan artillería contra la delincuencia, sino también con los otros ejes del plan. Nosotros queremos sacar a las Fuerzas Armadas permanentemente al control territorial. Esa es parte de nuestra reforma constitucional. Como segundo punto, queremos que las cárceles estén en manos de los reservistas. Tenemos más de 100.000 reservistas y no los aprovechamos en este control territorial. Queremos eliminar el SNIPE porque a ellos se les escapan los más buscados y queremos que los reservistas controlen las cárceles permanentemente. Queremos, por ejemplo, empezar un plan para que los presos tengan que trabajar por su comida, por su casa y comida y también para rehabilitarse, también para luego poder integrarse a la sociedad. Tenemos un plan para ello, para que trabajen como chinos. Y también nosotros queremos, en el plan social, que vuelva el servicio militar para los jóvenes y la premilitar en los colegios. no le encontramos ningún pecado a que un joven de 17 años aprenda a levantarse a las 5 y media de la mañana, a andar bien uniformadito, a hacer ejercicios, a tener respeto ante la autoridad, a extrañar a su familia, a ser una persona de bien, a aprender un oficio que luego le servirá cuando salga para tener una carrera técnica o para entrar a la universidad, a aprender la disciplina, el honor, el amor a la patria. No le encontramos ningún pecado. Pero también tenemos reformas en ese plan de artillería contra la delincuencia para darle duro al crimen organizado con nuestras Fuerzas Armadas y no solo respaldarla políticamente como lo han hecho un par de gobiernos retóricamente. No. Tenemos que blindarlos jurídicamente. Que estén blindados no solamente el día de mañana, sino por los siguientes 50 años. No vaya a ser que venga un Alfaro vive carajo reloaded de aquí a 4 años y eventualmente los comienza a perseguir como pasó en el gobierno de la Revolución Ciudadana en donde quienes habían luchado contra el terrorismo en Ecuador terminaron ellos siendo los perseguidos y llevan 10 años de juicio. Esto no va a pasar en nuestro gobierno. Vamos a darle una guerra frontal al crimen organizado y vamos a defender a nuestras Fuerzas Armadas. Todo suena bien, Luis Felipe, y todos prometen lo mismo que usted está exponiéndolo. El tema es cómo directamente Luis Felipe Tillería lo va a ejecutar. Lo decía también su binomio, la vicepresidencial Carla Rosero, que a quienes darán guerra y artillerías será a los integrantes del crimen organizado. Pero qué otras medidas, acciones reactivas, ya no proactivas, va a proponer para combatir el crimen organizado que sigue matando a los ecuatorianos. Desarticular sobre todo su músculo financiero, Luis Felipe, que lo sabemos. Una corrección, somos una, creo que hay otra candidatura que nos ha copiado, pero el resto de candidaturas no propone un cambio constitucional para que las Fuerzas Armadas tengan como función el estar en las calles. Eso lo sabe un migrante porque cuando uno va a la estación de Milano Central se encuentra con un tanque de guerra y con los carabineros fuertemente armados. Hasta hace dos años la gente en Ecuador decía, uy, no, 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 ¿cómo vas a tener a los militares en las calles que estamos en dictadura? Y yo entiendo que la corrección política de casi toda esa paleta de papeleta les dice que no a la nueva constitución porque tienen miedo de que vuelva a correr. Nosotros vamos a ganarle a correr en las urnas, le vamos a ganar al correísmo y también le vamos a ganar a esa dueñocracia que ha sido la responsable. Entre los dos han sido un pacto mercantilista que mantiene a Ecuador en la pobreza simplemente en los últimos 45 años. Somos la única candidatura que propone firmar acuerdos de cooperación con todos los ejércitos del mundo para darle una guerra frontal al crimen organizado y somos los únicos que proponen la creación de una megacárcel y que los presos trabajen como chinos. Nadie más lo ha dicho porque tienen miedo de que por ahí les llegue un email de los derechos humanos. Nosotros pensamos que es mucho más importante fortalecer los derechos humanos y garantizar los derechos humanos de las personas de bien. Hace un par de días puse un tuit donde incluso ahora les llamamos PPLs. Las personas privadas de la libertad no son los presos. Los presos son presos. Los que estamos privados de la libertad en Ecuador somos los ciudadanos de bien que tenemos que tener doble filtro de rejas para que no se nos metan a las casas. Las casas ya tienen rejas en las ventanas pero aparte hay que poner rejas también en el vecindario. Sea una ciudad la niñada o sea un sector trabajador tiene que poner rejas. Los ciudadanos vivimos tras las rejas privadas de la libertad. Eso se va a acabar con nuestro gobierno porque quienes estarán tras las rejas van a ser los miembros del crimen especialmente del crimen organizado. Ocho de la mañana y treinta y un minutos ya un poco para ir finalizando candidato en cuanto al tema de la salud más de mil pacientes han fallecido por falta de diálisis y quinientos están en estado grave y esto se debe pues a la deuda del Ministerio de Salud Pública y el IES por su parte pues el ministerio a deuda ciento sesenta millones de dólares y el IES cerca de noventa y cinco millones. ¿Qué plantea ante esta grave y urgente situación? Bueno, lo primero es que el problema de la salud no simplemente es por falta de recursos es lamentablemente por ineficiencia. nuestro plan de salud es el plan de las tres E eficiencia, eficacia y efectividad. Lamentablemente el presupuesto de salud destina el cuarenta por ciento para gastos administrativos. Normalmente en un país del primer mundo es del seis, siete, ocho por ciento máximo. Si eso pasaría nosotros pudiésemos aumentar en un cincuenta por ciento pudiésemos aumentar en un cincuenta por ciento el presupuesto para medicinas, para pagarle mejor a los médicos, para tener muchísima mejor atención. Pero esto lo linkeamos también con nuestro plan de eficiencia por medio de la Secretaría de la Inteligencia Artificial. Seremos el primer país del mundo en tener una Secretaría de la Inteligencia Artificial precisamente para evitar el despilfarro, precisamente para poder detectar rápidamente dónde vamos a necesitar mayor atención, qué medicinas vamos a necesitar, qué epidemias están saliendo. En ese sentido nuestro plan de salud es mucho más proactivo. Pero el gran problema del IES es porque no es autónomo y los gobiernos le han robado la plata. Nosotros vamos a hacer que el IES sea totalmente autónomo luego de nuestro cambio constitucional. Y es más, nosotros queremos que Ecuador se convierta en un paraíso de la salud, donde llegue gente de todas partes del mundo, como pasa en Turquía, para hacerse atender. Que en Ecuador tengamos incluso corporaciones de salud internacionales en donde la gente que tiene sus recursos no necesita irse a Estados Unidos para hacerse atender. Nosotros queremos liberalizar la economía, que el Estado sea fuerte y que no estén los negocios de la electricidad y las aerolíneas, sino que se enfoquen salud, educación, seguridad y justicia. El resto lo dejan en manos de los privados. Por eso es que nuestro cambio en el sector económico incluye la devolución de las empresas públicas a los bolsillos de los ecuatorianos. Incluye un centro financiero internacional en donde vengan 400 bancos no solo a generar empleo, sino también a dar tasas de interés del 3-4% de interés anual para que bajen los costos de producción y nuestros agricultores puedan generar empleo, nuestros industriales puedan generar empleo, que no solamente tengan que vivir y trabajar para pagarle al banquero, sino que también puedan generar empleo. Bien, 8 de la mañana y 34 minutos por cuestión de tiempo, pues tenemos que finalizar la entrevista y sin duda quedan algunos temas sobre la mesa como educación, ambiente, así que dada una invitación para una próxima ocasión, candidato Tillería. A las órdenes. Bien. A las órdenes, claro que sí. Ahí nos acompañó Luis Felipe Tillería, candidato presidencial por el partido Avanza Lista 8, hablando un poco sobre el plan de gobierno en medio de la crisis en Ecuador. una situación står para el presidente ¡Gracias!